Los profesionales de la enfermería han vuelto a concentrarse este martes, en este caso, a las puertas del Hospital Universitario. Lo hacen reivindicando que sus condiciones laborales sean las adecuadas. Después de dos años de pandemia, dicen ya no es el cansancio físico, sino el cansancio psicológico. Reivindican además que se ponga en marcha esa ley que recibió un apoyo mayoritario. De todo ello, nos ha hablado Elizabeth Muñoz, del sindicato SATSE. En el día de hoy, lo que hemos venido a demostrar una vez más es el hartazgo de todos los compañeros y compañeras que trabajan en el hospital. La pasada fecha lo realizamos en el centro de salud del recinto. Ahora demostramos que esto no es algo aislado solamente de atención primaria. En atención especializada también encontramos al personal cansado, con un desgaste psicológico importante y dispuestos a trasladar su malestar a través de concentraciones que puedan reivindicar todo esto que os estoy comentando. Exactamente. El otro día hablabais de la situación de la primaria. ¿Cuál es la situación de la enfermería en este ámbito especializado? ¿Cómo viven las enfermeras? Y bueno, especialmente después de estos dos años tan complicados, ¿cómo está siendo esta relativa vuelta a la normalidad? Bueno, pues está siendo un momento difícil para todos los trabajadores del hospital. No olvidemos que no solamente han sido estos dos años de desgaste, sino que además llevamos muchísimo tiempo en Ceuta trabajando por debajo de las ratios europeas de una forma alarmante. ¿A qué nos ha conllevado toda esta pandemia durante este tiempo? Pues a empeorar esta situación. Si bien es cierto que por parte de Ceuta se supo trasladar a INGES a nivel estatal que era necesario hacer un pool de contratos por necesidades COVID, estas necesidades COVID no han venido siquiera a tener las ratios cubiertas y por lo tanto el desgaste ha sido y sigue siendo enorme. Esa ha sido una de vuestras reivindicaciones históricas, que las ratios de enfermera por paciente no eran las adecuadas en nuestra ciudad. A día de hoy, ¿cómo están esas ratios en comparación con la media nacional, si tienes las cifras? Nosotros estamos por debajo de las cifras de toda España. En el tiempo en que las fronteras estuvieron abiertas y que tuvimos que atender al personal que venía procedente del país vecino, llegamos a bajar de la ratio de cuatro enfermeras por cada 5.000 habitantes. Entonces, actualmente estamos en unas ratios mejores porque no tenemos la frontera abierta, pero aún así no llegamos a la ratio de la media española. ¿Y cuál sería la ratio ideal? La ideal es que tenemos que tener de 6 a 8 pacientes por cada enfermera, en el caso de hospitalización general. Y un máximo de dos pacientes en el caso de servicios específicos como son neonatología, UCI o urgencias COVID en las que se encuentran pacientes que tienen que estar monitorizados constantemente y que necesitan un cuidado muy específico y con una observación constante. ¿Y esto cómo se puede entender teniendo en cuenta que la competencia pertenece al INGESA, pertenece al Estado y que no tiene más territorio que Ceuta y Melilla? ¿Cómo se puede llegar a entender por parte de vosotros y por parte de la ciudadanía en general? Pues este es realmente el punto que nosotros decimos que es totalmente incomprensible porque además estamos hablando de que INGESA depende directamente del Ministerio, pero es que estamos viendo que este mismo problema que hoy estamos denunciando en Ceuta está ocurriendo en todos los rincones de España. Es decir, con gobiernos del PP, con gobiernos del PSOE, con partidos de Ciudadanos con otros, en Cataluña, en el País Vasco. O sea, esto no es un problema aislado de un partido político, es un problema generalizado y por eso se tiene que aprobar la ley de ratios, que fue apoyada mayoritariamente por prácticamente todos los partidos políticos y que inexplicablemente lleva dos años sin ver la luz. ¿Entendéis que realmente no se le da la dimensión adecuada al trabajo que realizáis? No se le da ni la dimensión ni la importancia que realmente tiene porque además nosotros nos hemos cansado hasta la saciedad de denunciar que una persona que está mal atendida normalmente es una persona que causa baja y que por lo tanto está teniendo un coste para todos los españoles, mientras que si tenemos una atención adecuada las bajas está demostrado que disminuyen drásticamente y por lo tanto el trabajo se realiza mejor y tenemos muchísimos menos problemas a nivel de pérdida económica en todo el Estado. Y cuando transmitís esto a las autoridades de las que dependen vosotros, ¿qué os dicen? Nos aplauden, nos aplauden. ¿Pero aplauden en plan irónico o...? Pues eso es lo que venimos a denunciar, que ¿dónde están los aplausos? ¿De qué nos sirve que nos aplaudan? ¿De qué nos sirve si luego nos implementan las leyes que evitan que los problemas que estamos teniendo sigan afectando a nuestra población? Ya está bien, yo creo que es el momento en el que los partidos políticos tienen que dar la cara y decir, oiga, llevo dos años perdiendo el tiempo con una ley que fue firmada por todos y que fue apoyada por la gran mayoría de los españoles y que nosotros estamos aquí metiendo en un cajón y negándonos a que se termine de tramitar cuando fue el apoyo tan masivo que ni siquiera necesita pasar por el Senado. ¿Nos puedes contar algunos ejemplos de profesionales de la enfermería que se ven de alguna forma desbordados que tienen que realizar un trabajo y no llegan? Mira, aquí durante la pandemia ha habido ejemplos demoledores, de compañeros y compañeras que llegaban con miedo a sus casas y que llegaban llorando desgastados porque además los EPI, ya lo habéis visto por alguna compañera que ha venido con el EPI puesto, son devastadores durante 8 o 10 horas de trabajo que los tienen puestos y eso fue durante la pandemia, pero ahora que hemos pasado tantas oleadas y que cada vez son menos graves, sin embargo el incremento de la presión psicológica está siendo mucho mayor en los profesionales que están cada vez más cansados, no pueden descansar adecuadamente, se siguen enfrentando a turnos horrorosos en las mismas condiciones que teníamos en plena oleada de la pandemia, aunque tengamos menos miedo, el miedo sigue existiendo, aunque estemos vacunados, nuestras compañeras y compañeros siguen enfermando, aunque más levemente, y todo esto desde luego está produciendo un desgaste muy grande y muchísimos personal nos dicen que han pensado en abandonar la profesión. Esto es triste porque además es una profesión vocacional, con lo cual el tener tanto peso como para poder decir, mira lo dejo todo y me voy, repetimos una vez más, no somos héroes, somos personas y necesitamos condiciones laborales adecuadas. No capas.